Ya sea protagonizando la nueva campaña de Dolce & Gabbana, el estilo de Michelle Salas es amado por todas sus fanáticas. No hay día que nos demuestre que su buen gusto es innato, pues todos sus looks la colocan como una de las mexicanas mejor vestidas del momento. Hace poco la hija de los aclamados cantantes, Luis Miguel y Estefanny Salas compartió una fotografía en la que se observa a la influencer posando con un traje sastre y un top de animal print muy ad hoc a la temporada. Esto nos hizo recordar que el blanco es el color perfecto para llevar en primavera y que, combinarlo con estampados de este estilo, le otorgará un toque arriesgado y exitoso a nuestro look. Sin embargo, ¿cuánto cuesta el ahora famoso look blanco de Michelle? Muy sencillo. Siendo una de las voces de la firma italiana Dolce & Gabbana en México, es muy común que artistas e influencers tengan prendas y total looks de esta marca. Es por eso que no nos sorprende que últimamente esté enfundada en atuendos completos cuyos costos son tan sorprendentes como el diseño. Michelle optó por un traje sastre blanco de dos piezas, el blazer, con un costo de $50,000, fue estilizado con las mangas arremangadas. Por otro lado, el pantalón, con valor de $18,000, fue combinado con unas zapatillas modelo Velluxi, $21,000, y un top de animal print sin mangas, $22,000. Cortesía. El atuendo tuvo un costo final de $11,000, y sin duda tú lo puedes replicar por mucho menos dinero y luciendo igual de bien que nuestra nueva favorita en estilo. Tan solo deberás conseguir un traje sastre blanco, un top o una blusa transparente de animal print y una zapatilla salón de encaje. Y ahora sí a lucir bien en tu evento de primavera. ¡No!